Y se divertirán Me arrepiento de haberme puesto este conjunto Me hace ver por lo menos de 50 años Ay, sí, chica Te rejuvenece mucho ¿Y tú cuántos años tienes? 32 ¿Cómo? El año pasado me dijiste que tenías 32 Sí, yo no soy de esas Que hoy dice una cosa y mañana dice otra Yo sé que a los hombres les gustan mucho las mujeres gafas Ah, sí Eso te lo dijo tu marido No, mi amor, el tuyo A eso lo llamo yo agarraré el toro por los cachos Caray, chica Y a ver si respetas más a tu marido, ¿no? Yo estoy muy preocupada Creo que me casé con un borracho ¿En serio? ¿Y qué dijo el pobre tipo cuando se le pasó la rasca y se dio cuenta de lo que había hecho? ¿Es verdad que Gustavo se hizo estirar la cara? Sí, mi amor Y le quedó tan estirada que el otro día vi como una mosca se le paraba en la cara Y rebotó como por cinco minutos Pues, aunque ustedes no lo crean Todavía me echan flores en la calle ¿Será que creen que te llevan a enterrarme? Dicen que mi sobrino recién nacido es igualito a mí Deben de haberlo visto por el lado contrario ¿Tú sabes por qué a Mercedes le dicen la dieta? No, ¿por qué? Porque la agarran con muchas ganas Pero la semana la dejan Cuéntame, ¿cómo te fue en tu noche de bodas con el pureto? Fue un sueño Un sueño Ay, ¿en serio? Ay, pero ¿quién se le iba a imaginar un pureto como ese? Estuvo sensacional No, chica Fue un sueño porque Orlando se la pasó toda la noche durmiendo Yo le pregunté a mi novio ¿Qué prefieres, una mujer bella o una mujer inteligente? Y tu novio dijo, ni bella ni inteligente Tú eres perfecta para mí Chica, me gusta mucho, mucho ese conjunto Sí, te gusta Yo tenía uno igualito Sí, ¿cuándo? Hace como 10 o 12 años cuando estaba de moda La verdad es que yo no me preocupo mucho por la ropa Yo gasto todos los reales en el salón de belleza Quiero estar siempre bella Niña, pero pídele más dinero a tu marido porque no te alcanza Chica Y hablando de marido, siempre tienes los mismos ¿Qué puede hacer una muchacha decente cuando su jefe le invita a pasar un fin de semana a Margarita? ¿Una muchacha decente? No sé Pero cuéntame ¿A ti cómo te fue? Aranda, cuéntame cómo te fue en tu noche de bodas Ay, ni me lo recuerdo